bienvenido a todo y todo al canal y aquí estamos en un nuevo vídeo dragon ball legend donde bueno os traigo tres edit dos de ellos se llaman class finish vale una nueva mecánica que bueno un usuario de legend se ha inventado tiene un canal de youtube lo dejaré en la descripción han quedado muy bien bastante crema merece la pena que los veáis y también ha traído un edit de goku black todo en vídeo y en una calidad muy buena y se ve muy bien y eso del class finish podría ser algo que podrían implementar en el legend o no vamos a ver qué es eso antes de nada pues un saludo para todos los que son miembros del canal muchísimas gracias por haber hecho miembros si alguien quiere ayudar al canal pues poder ser miembro yo daría bastante aparece que menciona en todos los vídeos directos y tienen la insinia especial en los comentarios y el emoji facero faceritos para los directos un saludo para los miembros del 35 dominados un saludo partido nacho torres manudo diego acm codaseno es el chain 09 castro lucho manzanares lucy temaster 08 11 ratón emanuel catán martoff en martín piña isabel carri michael pérez iván tos andrés apple anderson morroy laura rodríguez emilio jiménez iván lópez y gamer adrián reyes maxi b brian jaqueysin calo molina emiliex alex niga benjamín terron ángel david josé vicente choque y te duty one you pues muchísimas gracias muchísimas gracias a los miembros únicos de fusión en un saludo partidos rimón uñas yo el ulloa genaro chan juici luis fernando madrid cursete sin facha super up daniel sánchez y joker ceriux pues muchísimas muchísimas gracias bros agradecido y ahora sí vamos con los edit vamos con el primero que lo que se ha inventado este señor es un class finish vale que creo que viene siendo como que algo así como si cel tirara el especial move y gohan gohan tirar el especial move también a la vez y se hiciera este choque y gohan ganará el choque de los kamehameha no es como que entonces le hace el lf no está bien la mecánica podría incluso me sorprende que se ha currado bastante 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 las letras de class finish se le ha currado bastante parece real prácticamente sí que es cierto que esto bueno podrían implementar en el juego o no puede ser que sí en plan que si se da la circunstancia de que a lo mejor gohan choca un kamehameha con cel se pueda producir el class finish pues sí o con un cualquier otro personaje si podrían hacerlo siempre y cuando el class finish por ejemplo yo pondría que se aplicará cuando tú tengas menos del 50% de la vida es decir si yo voy con cel y tengo menos del 50% de la vida y ocurre este tap de las kamehameha y me gana gohan me haga el class finish me mate el personaje directamente así que lo pondría de esa forma con una restricción y también ha traído otro que viene siendo pues lo mismo pero pero con el nuevo vegetita y el goku kayoken no es un edit que también está bastante chulo eso sí aquí mete al vegeta explorador con el kayoken gana el goku y el goku pues aquí la hace como como el class finish no era eso intenso class finish queda bien podrían hacer algo así en el legend algún tipo de algún tipo de mecánica la verdad no estaría nada mal y es que parece parece muy muy real básicamente lo que ha hecho aquí es juntar las animaciones pero lo ha juntado muy bien las ha editado muy bien esto de aquí eso es el es el legend finish de gotem al ese legend finish de gotem simplemente que ha cambiado la cámara y la ha puesto desde otra perspectiva vale por así decirlo pero es el último y de gotem y bueno en este de en este de gohan pues sí este es el ese es el último y de cel amarillo vale ese es el de cel amarillo no el de cel rojo xd y este gohan pues nada pues su último y de toda la life de toda la vida y bueno también traigo un edit más que viene siendo este de goku black que tiene algo peculiar este goku black y es que se transforma ahora lo veréis tiene algo de especial este goku black pero eso se transforma el super saiyan el goku black y ahora sí es un auténtico saiyan el goku black como lo hacen pues la verdad desconozco cómo lo ha hecho no sé si lo ha hecho entrando en los archivos del juego y editando el color del black rose o realmente es algún tipo de efecto que le ha puesto con algún programa lo desconozco pero creo que es alguna de esas dos cosas aún así queda fachero este personaje obviamente no lo vamos a saber en el juego porque técnicamente no existe ni siquiera existe mira también la cldf ni siquiera existe en dragon ball hero así que seguramente no nunca lo lleguemos a ver así que sólo lo vais a ver aquí xd mira es intenso así que bueno lo dicho os dejo en la descripción el canal que importante que os paséis por su canal sí que tiene algún edit más tiene uno de la sumón de de gogueta y aquí tenemos la nueva animación que ha creado este señor que es cuando sale broly obviamente que en vez de que aparezca bellito que va a pasar pues que sale bueno hacen la fusión mira esa animación y aparece gogueta o sea está muy bien pero obviamente hubiera estado guay que hagan la fusión así con los dedos fusión pero bueno entiendo que hacer eso es muchísimo más complicado ha juntado los últimos y queda bastante fachera la animación podría ser así perfectamente técnicamente yo en mi opinión si igual que sale bellito me gustaría también que hubiera algún tipo de animación que también saliera que también saliera la jugueta obviamente te garantiza lf ahí tienes ahí tengo a mi vegeta que no me ha querido salir xd y sí yo creo que deberían de agregar animaciones nuevas las sumo vale quizá este aniversario en este tercer aniversario me faltó que hubiera una animación nueva sinceramente de hecho pensábamos que sí que había una que goku super saiyan 4 y vegeta super saiyan 4 hacia la fusión y salía gogueta de hecho hay algún tipo de animación así en la data del juego que si queréis pues en próximos vídeos puedo traerlo y comentar lo que esa animación existe y no se activó en el aniversario no sé por qué entonces bueno puede ser que seguramente más tarde o más temprano agregarán animaciones nuevas eso es seguro si no en la navidad pues en el aniversario seguramente cuarto aniversario seguramente seguramente algo añada dejamos los comentarios muy importantísimo que os parece este class finish si pensáis que podrían llegar a meter en el juego algo similar a esto porque exactamente lo mismo no lo van a hacer es evidente esto es es un edit que él ha creado pero bueno todo lo que sea nuevo para el legend todo lo que sea mecánica nuevas para el legend está bastante bien la verdad a mí sí me gusta y lo he dicho que lo pondría así con menos del 50% de la vida o sólo no se le podría hacer el class finish a todos los personajes realmente porque habría personajes quizá que no tengan un especial move que pueda ocasionar un tap de esto así que hay ciertos personajes que no se podría por ejemplo con el cel rojo no se podría por ejemplo de todas maneras hacer un tap de kamehamehas o sea de estos tipos de especial move yo realmente en mi experiencia jugando pvp muy pocas veces hago un tap de este tipo muy poquitas veces muy pocas muy pocas no sé que estemos así de lejos yo esté campeando él esté campeando yo piense que va a tirar un blast él piense que va a tirar un blast por ejemplo y los dos tiramos la kamehameha a la vez puede ser puede pasar pero yo tap de esto hago poco dejármelo también en los comentarios si vosotros hacéis muchos taps de estos o no yo en mi caso ya te digo muy poquito de cien combate a lo mejor uno o dos como mucho así que si hicieran algo así el clase finis se vería realmente bastante poco así que bueno ya os digo yo antes de hacer un class finis pues haría él haría una nueva animación de de sumo así que bueno lo dicho espero que haya gustado el vídeo sea simple pues dejen su like déjese un comentario si os ha gustado este tipo de vídeos de bueno son son fan art pero en vídeo si os ha gustado pues dejen dejen un like dígalo en los comentarios y black trae más vídeos de este tipo y trae también vídeos de fan art de personajes que hace tiempo que no lo traigo y bueno haré una recopilación de los mejores fan arts que han hecho y los traeré en un vídeo y los comentaremos ya sabéis fan art de personajes que todavía no tenemos en el juego o de lf que todavía no tenemos en el juego así que por si alguien me si alguien me está viendo que hace diseño por favor hace un diseño épico de clf agradecido suscríbase al canal activa la campanita y nos vemos próximos vídeos de dragón por leyendo hasta luego Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.